Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te irás de mí Te juro mi vida que pensando en lo nuestro Me pasé la noche casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te vas Hasta cuándo volverás A mis brazos no lo sé Si será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé mi amor Que te vas, te vas Ya ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Vivo hasta nunca Mi amor Adiós Adiós amor 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 Gracias por ver el video.